La Iglesia de Jesucristo de la Unión Muy discretamente en su curul ¿Alguien sube a la tribuna? Escuchemos Honorable Congreso de la Unión De la punta de aquella montaña Se devisa mi tierra Donde tengo un cariño Tres piedras que me tiene mareado Por las tardes se sale y me espera Con el fin de casarme con ella Le digo me espere y sea diputado Compatriotas Hay un problema que es prioritario Las marchas y las manifestaciones No podemos negarlas si queremos ser solidarios con el pueblo Yo digo Claro que está bien que se manifiesten Pero que no marchen Para entonces le mercó sus nahuas de colita de zorra Como lucen las rotas modernas que entraron a la moda Y le compro su fortinga Para que parezca gringa Chula se ha de ver mi chata Que una vez fue gata de mi buen patrón Queremos informarles Que ya mandamos investigar Apoyados por la CIA La Interpol y Rambo Quien purgó a los indios verdes Que agarraron tan feo color Tuvimos que arrebatarlos Prácticamente de las manos De los hippies de Zacatenco Que con el viejo y traicionero truco De lanzarlos disque Por el partido ecologista Se los querían fumar Pero no lo permitimos Porque hay terribles sospechas De que por ahí entró el SIDA a México ¿Por dónde? Usted ya sabe por dónde, licenciado No se haga Me dedico a matar individuos Toditas las mañanas Por las tardes me llevo al Colón A la triple más de moda Y si tiene más hermanas Les pongo su palacete Cerca de las verdes ramas Pa' que en las mañanas Se puedan bañar Gracias al TLC Hemos optado por el exterminio De esos vergonzosos lugares Repletos de frutas frescas Verduras verdes Flores naturales Tortillas, barbacoa, nopalitos Salsas, organilleros Y todo eso que nos hace un país Globero De hoy en adelante End forever and never México contará con los beneficios De los alimentos del primer mundo Tales como Fruity Loopies Kentucky Fried Chicken Los Kisses de Hershey's Los Milky Way Los Wage Watchers Los Tiny Toos Los 7-Eleven Los Johnny Rockets ¡Ay, The Wave! ¡Everybody The Wave! Salga elegido por la fuerza Votado por el pueblo Y presuma de mucho botón En mi largo chaquetón Con mi par de pistolas Y el fuero Dejaré mi chamarra de cuero Mis vacas Mis güeyes Lo que más quiero No, señores Este no será un gobierno Como aquellos que emularon A Cristóbal Colón Cuando descubrió América Que no supo a dónde iba No supo a dónde llegó Y de paso todo lo hizo Con dinero prestado No, señores No Porque la recaudación de impuestos Ha resultado mejor De lo que se esperaba Gracias a la despiadada persecución Del contribuyente Y al terrorismo fiscal El sexenio pasado Estuvimos al borde de la quiebra En este sexenio Con muchos esfuerzos Lo hemos logrado ¿Qué pasó, licenciado? ¿Está usted a favor o en contra? ¿De quién? No se pongan de pesca Los que oigan este chulo corrido Ni se pongan el saco Los que se creyeron ofendidos Yo no pinto a ningún diputado Aunque todos me miren del lado No quiero salir tan bien lastimado Moción de orden Moción de orden Diga, licenciado, diga No más gobernaturas indemocráticas De ahora en adelante Puros gobernadores uterinos Interinos, licenciado Interinos Pues póngale como quieran Me despido con todo cariño Para mis cuatesones Que dejaron su suave chamarra Para usar pantalones Ya que tienen sus amores En pueblitos muy lejanos Lindos como flores Que llorando esperan A los dueños de su amor 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 Gracias.